... Tercer y último bloque de Loquitos por el Fútbol Bueno, ahora el turno de lo más grande Estuvimos hablando con los padres Vamos a lo que nos cuentan ... ¿Cómo es venir en un torneo como este? ¿Cómo andan los chicos? Bien, bien, muy bien Ayer han jugado del mozo Con los nervios despuntas ¿Cómo salieron los chicos? 1 a 0 ¿Ganaron? Sí, ganaron Muy bien, ¿de qué juega su nene? Sarmiento ¿De qué puesto juegan? Tres ¿De tres? A ver, ¿cómo lo ve a su nene? ¿Algo que se le pueda destacar a los chicos? No, ellos juegan muy lindo, muy lindo Bien entrenados están ¿Ah, bien entrenados están? Él es mi nene ¿Ese es su nene? ¿Cómo es su nombre? Santino ¿Santino? ¿Y ayer ganaron 1 a 0, me dijo la mami? Sí Sí Muy bien A ver, vamos a ir con otra de las mamás Que de paso le llaman un mate Ahí está, ¿verdad? Primer torneo que nos toca venir a nosotros particularmente Sí, bueno, venimos en familia con mi esposo Tratar de acompañarlo a nuestro pequeño Sí Este es mi hijo Ese es su nene A ver, vamos a mirar la cámara Ahí está la cámara ¿Cómo es su nombre? Enzo Enzo ¿Vos, vos, Enzo? ¿Yo a vos te hice una nota ahí, Enzo? Sí Ah, ¿viste cómo me acuerdo, Enzo, no? Qué cara de travieso, ¿eh? Mamá ¿Nombre? Susana Susana ¿Cómo andas, Susana? Bien ¿Sí? Bien, disfrutando esto Mucha gente, ¿no? Mucha gente Sí Muy lindo está el torneo Hermoso ¿Cómo es venir acá con los chicos? Lindo Comparten por lo menos en familia Sí, lindo ¿Sí? Sí ¿Los chicos de qué categoría? ¿En Sarmiento también? Sí Son ellos Ah, ellos Toda la banda de la 2008, ¿eh? Qué banda, ¿no? Toda la banda de la 2008 Qué banda, ¿eh? Sí Contento porque ayer ganamos Y que hoy Tratamos de seguir lo mismo Para volver a festejar Así que Contento por los chicos Porque se divierten Y disfrutan mucho Escúcheme, ¿de qué juegas un hijo? Ahora juega adelante Adelante ¿Virtu del hijo? No sé Hasta el momento Bueno Vemos Ah, sí Expectativas Así que, bueno, no sé ¿El papá de qué juega? ¿De qué jugaba en su momento? Defensor Ah, defensor Y el delantero Y el delantero ¿Usted le puede estar explicando A ver Lo que le falla Lo que le puede faltar Lo que puede fallar el defensor ¿Cómo marcarlo? ¿O no? No sé ¿Usted era un defensor aguerrido? Sí, áspero 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 Como Ah, mierda Escuchá Estuvimos con El gringo Asili El loco Baloy Que son áspero también, ¿no? Bueno Más o menos Áspero, áspero Áspero ¿Usaban canillera bastante o no? Sí, bastante canillera ¿Cómo anda usted? Lindo, lindo Gracias a Dios Disfrutando De un torneo En donde Veo la participación De muchos equipos Lo lindo es que se pueden compartir así Tardes en familia Acompañando a los hijos Y disfrutando Porque es lindo que los chicos tengan ese momento De disfrutar el fútbol como es Así que contentos Contentos Y gracias a Dios Disfrutando Todo lindo Eso es lindo Porque acá tenemos la comodidad Es espectacular Se puede ver bien los partidos Dentro de la cancha están los técnicos Los jugadores Y nadie más Nadie más Eso es lo lindo de la organización De que Se ve de que está bien Organizadito el torneo Particularmente nosotros La primera Primera vez que participa mi hijo Así que disfrutando Y Se ve de que los chicos Están a las órdenes De cada uno su técnico Su equipo Muy bien Y bueno Y los padres disfrutando de la comida Como decías vos Sentado Y contento Escuchame De que juega su nene De defensa De defensa A ver Una virtud que tenga el nene Le gusta No Quedarse quieto Y tratar de Anticipar siempre La jugada La jugada Muy bien Algo para decir Bueno Tenemos que mejorar en esto Vamos a tratar de Porque el padre es técnico También No vamos a decir que no El padre es técnico Como Patito Brandán Es el técnico Viste de los cámaras Uno de los mejores Del NOA Que grande pato Ya le mangué un mate Vio Pero Escucheme Algo que le tenemos Que corregir al nene Y bueno Y es Lo que le faltaría A él Es así Tratar de Entre compañeros En defensa Tratar de organizarse Un poquito más Hablar entre ellos ¿Cuánto año tiene? Ocho Lo lindo Que disfruta ¿Cuánto disco tiene? Dos ¿Están jugando acá en el torneo? Sí ¿En qué escurita? En los galgitos En los galgitos Muy bien Ahora Ahora supongamos ¿Qué se viene acá con los chicos? ¿Tienen partido? Sí ¿Contra quién juegan? No sabemos todavía Quien es toco No saben contra quién Otra cosita ¿De qué juega el nene? No sé Posición Arquero Delantero Defensor No sé De fútbol Estamos para atrás Escúcheme Usted vino acá A pasar un lindo día Y a la noche Salen los chicos de jugar ¿Qué hay de comer en la casa? Lo primero que encontramos Una roticería Puede ser Más seguro Muy bien Muchos chicos ¿No? Sí Bastante Los galgitos ¿Cómo están? A full ¿No? Bien Nos quedamos sin tiempo Espero que les haya gustado A nosotros Nos encantó Los chicos La están pasando de maravilla Acá en el Loquito 2015 Así que bueno Antes de despedirnos Agradecerle Primero A toda la presencia De los padres La atención que tuvimos acá En la cancha de Sarmiento Al organizador Que fue el Loco Valoy A todos ellos Muchísimas gracias Y muy amables Por primero Por respetarnos Estuvieron en todos los detalles Para nosotros Trabajar con comodidad Agradecer A Da Vinci Avellaneda 238 Remerita Boxeador Sí Muy conocido Así que agradecerle A Fernando Lugone Avellaneda 238 Da Vinci También a Oscar La peluquería La mejor peluquería Del NOA Gracias Patito Y también a Trancos Calzado Ahí Billy Salomón A todos A todos Te digo la verdad A todos los auspiciantes Muchísimas gracias Estamos Estamos En Navidad Así que Tío Nico A todos los muchachos De Boncoquelín Muchísimas gracias Muy amables Será hasta la próxima Chau Chau